Padre Manuel, gracias por ser una bendición para nuestra comunidad. Gracias por dedicar su vida a servir a Dios y a su pueblo. Que nuestro Dios Padre Todopoderoso y la Virgen lo sigan colmando de sabiduría. Que nunca le falte la salud, el amor, la paz y que siga siendo instrumento para iluminar y bendecir a muchos. Gracias por todos los buenos consejos y sigamos feliciando. Feliz cumpleaños Padre Manuel. Evangelio de hoy domingo, 6 de noviembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 6 de noviembre celebramos a San Leonardo. Lectura del segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículos del 1 al 2 y del 9 al 14. En aquellos días arrestaron a siete hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo, ¿qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes de quebrantar la ley de nuestros padres. El rey se enfureció y lo mandó matar. Cuando el segundo de ellos estaba por morir, le dijo al rey, asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el rey del universo nos resucitará en una vida eterna, puesto que moriremos por fidelidad a sus leyes. Después comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron, extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente. De Dios recibí estos miembros y por amor a su ley los desprecio, y de él espero recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto este, sometieron al cuarto a torturas semejantes. Estando ya para expirar, dijo, vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al despertar Señor, contemplaré tu rol. Al despertar Señor, contemplaré tu rostro. Señor, hazme justicia. Señor, hazme justicia, ya mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Al despertar Señor, contemplaré tu rostro. Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes. No tembló mi pisada. A ti mi voz, pues sé que me respondes. Atiéndeme Dios mío, escucha mis palabras. Al despertar Señor, contemplaré tu rostro. Protégeme Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas, escóndeme. Pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro. Al despertar Señor, contemplaré tu rostro. Al despertar Señor, contemplaré tu rostro. Hermanos, que el mismo Señor nuestro, Jesucristo y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente el consuelo eterno y una feliz esperanza, confuerte en los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor, como acontecido entre ustedes. Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor, que es fiel, les dará fuerza a ustedes y los librará del maligno. Tengo confianza en el Señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les he mandado. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 20, versículos 27 al 38. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar su cesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, que alegría compartir la vida, la vida en abundancia, la vida que Dios nos ofrece, porque Cristo mismo es generosamente abundante en darse a los demás, y como Jesús dijo, yo soy la vida, y cuando vivimos en Él, entonces podemos vivir, podemos decir que vivimos, y vivir en Él no es otra cosa, sino cumplir sus mandamientos, es ser la voluntad de Dios, estar en la vida, la vida abundante, que es la vida de la gracia, por supuesto, la vida del alma, el alma que vive en Cristo. El Señor Jesús dijo, el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Entonces, tenemos vida abundancia, vida en abundancia, vida eterna en Cristo. Y precisamente es el tema del Evangelio de hoy, que nos habla en cuanto a la creencia de la resurrección, y en cuanto a la realidad de la resurrección. Una cosa es que la resurrección es algo, es algo concreto, real que sucede, y otra cosa es que creamos o no. Los saduceos no creían en la resurrección, pero Jesús les explica, les dice, es que en la resurrección de los muertos, los que sean hallados dignos de la resurrección, no va a ser como aquí, allá los hombres y mujeres, aquí los hombres y mujeres se casan, son dados en matrimonio, pero allá ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, porque seremos como los ángeles de Dios. No dice que seamos ángeles, sino que seremos como los ángeles de Dios. Aquí me recuerdo, en ocasiones hay gente que se expresa así, por decir que a la mamá le fallece un niño pequeño, y dicen, ya es un angelito, ya está en el cielo. No, no es un angelito, es un santo. Si está en el cielo, es un santo o una santa, pero no un ángel, porque los ángeles tienen una constitución muy distinta de nosotros. Ellos son espíritus puros. Nosotros somos personas creados a imagen y semejanza de Dios. Hombres y mujeres completamente como Jesucristo, que se hizo hombre plenamente para salvarnos a todos y a todas. Entonces, para llevarnos precisamente a esto, a la resurrección. Entonces, en el cielo no seremos ángeles, sino santos. Los que seamos dignos de la resurrección, de la vida eterna, seremos santos. Seremos plenamente felices. No andaremos buscando pareja. No andaremos buscando novio o novia. Porque tendremos toda la felicidad en su máxima expresión, en su máxima potencia. plenamente felices. ¿Y eso cómo lo lograremos? Pues manteniéndonos en Cristo, viviendo en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y mantenernos en comunión, en gracia, en comunión, en unión común con Cristo. Cuando comulgamos, se estrecha en nuestro corazón, en nuestra alma, la comunión, la unión común. Por supuesto, esa unión común tiene que manifestarse en estar unidos también con los demás, con los hermanos, con la familia, y con nosotros mismos. Unión, unidad. ¿No? Que, ah, sí, yo muy unido con Dios, pero peleado con todo mundo. Muy contento con Dios, pero enojado con mi hermano, con mi hermana. No, no funciona así. Necesitamos estar vivos en Cristo, y eso es estar vivos también para la, en amistad y en armonía con los demás. Porque ya lo dijo el Señor, quien diga que ama a Dios y no ama a su hermano, a quien ve, es un mentiroso. Entonces, necesitamos amar a los demás, amarnos a nosotros mismos, amar a Dios sobre todas las cosas, como dice el mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, y la Virgen, te envuelva a consumir. Sigamos vivos en Cristo, y alcanzaremos la vida eterna. Toda la gloria, honra, alabanza, y honor, sea para Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.